¿Qué tal están? Un saludo desde Onda Cádiz, hoy es jueves. Les saludamos hoy con 21 grados centígrados también. Bueno, pues aquí vamos a repasar un poco primero lo más extraordinario que sigue ocurriendo informativamente hablando. Son las 9 de la mañana desde Cádiz al día en la radio y en la tele. Un placer saludarles, empezamos. Hoy además en jueves 23 del mes de septiembre, tengo que señalar, bueno, primer día completo ya del otoño. ¿Qué tal lo lleva? ¿Bien? Bueno, no se nota demasiado, ¿no? Día contra la explotación sexual, hoy también anotamos día de la lengua de signos. Un saludo para Albor y todos los compañeros también que participan y trabajan con nosotros. Y día también de la bisexualidad, saludos también para ellos y para ellas, para todos. 9 de la mañana, como decimos, hoy a las 10, previsiones, se va a celebrar la Junta de Gobierno local. Los detalles de esos asuntos tratados después en rueda de prensa y que, bueno, comentaremos mañana. ¿Y por qué hoy se hace Junta de Gobierno? Ya saben que mañana hay un pleno, el perteneciente al mes de septiembre. El primero, por cierto, después de la larga espera de pandemia que se hará de manera presencial desde el propio salón del ayuntamiento. A las 12, bueno, eso se prevé a las 10. A las 12 se entregan los premios de la Ruta de la Tapa también en el salón de plenos. En la provincia sigue el nivel de alerta 1 gracias a esos buenos datos. Hablamos ya de los contagios del coronavirus. El Comité Territorial de Salud publica el alto impacto, lo confirma además, el día en que la tasa de incidencia se sitúa en el 45,3. Lo supone, lo que supone, digo, un bajo riesgo en este caso. Cádiz se acerca a los 2 millones de vacunas, también hay que decirlo. La provincia registra nuevos positivos en las últimas 24 horas, no podía ser de otra manera. Nuevas unidades móviles, además, hablando de la vacuna, para los universitarios, en este caso en el campo de Puerto Real, en el campus de Puerto Real y en el Aulario La Bomba. Un total de 1.000 dosis de Pfizer estarán disponibles entre hoy jueves y mañana viernes en horario de 8 y media a 2 de la tarde y después de 3 a 5 de la tarde. Anotamos un total de 1.012.842 personas, tienen ya una dosis y casi un millón de personas tienen la pauta completa. Avanzamos con más información en esta mañana de jueves, como decimos, recurrimos a otras cosas, otros titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Y avanzamos en este caso hablando del equipo de gobierno que va a llevar al pleno de mañana a instar al gobierno central la intervención pública en el mercado eléctrico. También presentará una propuesta de apoyo y refuerzo a la educación pública con la que se pretende solicitar a la Junta de Andalucía que aumente el personal de refuerzo COVID, que se cubra todo el personal de apoyo necesario para el alumnado, eso sí, con necesidades educativas especiales y la bajada de la ratio en primaria y secundaria, algunas de las medidas, todo ello mañana también en este pleno. El ayuntamiento además pide una reunión a la Junta para que rectifique el cierre de una línea del Instituto de Enseñanza Secundaria Rafael Alberti. La concejala de enseñanza, que irá acompañada de la flampa, espera que la administración andaluza también recapacite y permita, bueno, dos clases de 22 alumnos y alumnas. Vamos también a hablarles en este caso en lo político. Bueno, el grupo Ciudadanos denuncia sectarismo con los colegios concertados. El ayuntamiento ha anunciado que, bueno, el programa Bicicole solo participará cuatro y quinto de primaria y de colegios públicos. Bueno, para el grupo municipal no es la primera vez, dicen desde Ciudadanos, que se realiza diferencia entre el alumnado. Lo hemos visto en las Olimpiadas Escolares o en los itinerarios escolares seguros. Y la última prueba la tenemos en el nuevo programa municipal, de hecho, una magnífica iniciativa, que es Bicicole, en el que solo participan los alumnos y las alumnas de cuarto y quinto de primaria de los colegios públicos, negándoles la oportunidad, dichosa de paso y de nuevo, de esta magnífica iniciativa a participar a los alumnos de la concertada. Bueno, pues concejala delegada, concejala en este caso del grupo Ciudadanos, Carmen Fidalgo, quien nos contaba eso. Por otra parte, el concejal no adscrito, Domingo Villero, propone un estudio de viabilidad y buscar alternativas para el uso de la tribuna del estadio, el nuevo Mirandilla. Villero asegura que tras el enésimo fracaso del equipo de gobierno municipal a la hora de tratar de vender este equipamiento para el hotel, bueno, pues es ahora, y la hora además de buscar soluciones a un problema, dice que ya se alarga un total de nueve años. Escuchamos a Domingo Villero. Ni se aprovecha el espacio en una ciudad como la de Cádiz, que tan poco espacio tenemos y que las promociones privadas vuelan tan rápido, y por otra parte, tampoco se tiene el dinero en caja de esos casi 10 millones de euros, que repito, a la ciudad de Cádiz le haría mucho bien, 10 millones de euros. Y anotamos ahora el mejor balance, en este caso, en los últimos años, de la zona franca de Cádiz, un verano con más de 12.300 metros cuadrados de superficie que han sido alquilados. Y bueno, se prescinde de la cita previa para la atención al público, será el ayuntamiento a partir del 27 de septiembre de este mes, la semana que viene, cuando no será necesaria ya la atención, no será necesaria para la atención presencial, y esto, bueno, eso es gracias a que ha disminuido también el contagio, es lo que quería decir. Por otra parte, la Fundación de la Mujer abre hoy, precisamente jueves, el plazo de inscripción a los talleres Empoderarte.com. Se van a impartir una decena de actividades desde el próximo día 4 del mes que viene, octubre, hasta el 17 ya de final de mes de, final de año digo, de diciembre. Y se va a prescindir de la cita previa, lo decíamos antes, y el peatón toma el protagonismo en la semana de la movilidad que seguimos en ella. La Asociación Trébol de Corazones ha protagonizado una marcha saludable, que inició en la playa de La Caleta y que ha finalizado en la de San Juan de Dios, en la plaza. Por otra parte, la Delegación Municipal de Turismo presenta proyectos por valor de 3,3 millones de euros en la primera convocatoria de Next Generation. Desde el equipo de gobierno cuestionan los ajustados plazos de estos fondos y piden un mayor margen en los próximos procedimientos, precisamente hablando de estos fondos europeos. Y un fit renovado y presencial vuelve a Cádiz, esto será ya. En el mes de octubre, el Festival de Teatro de Cádiz presenta su programación y el cartel de esa 35ª edición. En esta ocasión se cuenta con colaboraciones del Festival de Otoño de Madrid, el Museo Reina Sofía o también el Gobierno de Portugal. Y queda abierto el plazo también para elegir, atención, a los Reyes Magos de la próxima Navidad. Bueno, Reyes Magos que ya está dentro del 2022. La elección, en este caso, regresa a su forma, fórmula tradicional. Y el carnaval clandestino, ya saben, se cuela en el Gran Teatro Falla durante tres días. Bueno, pues cerramos hablando de eso, precisamente, de ese musical de Tino Tobar, que desde ayer, bueno, pues representa clandestino. Estará esta noche y estará también mañana viernes. Tres días consecutivos con un 100% en la entrada vendida ya. Y vamos a continuar también, en este caso, en lo deportivo. Hoy hay fútbol, juega el Cádiz, además. Un partido interesante, importante. El conjunto cadista, que ultima esa preparación frente al FC Barcelona, a partir de las 10 de la noche, en el nuevo Mirandilla. Ya saben, Cervera, dice, ha comparecido y en rueda de prensa ha dicho que, bueno, para valorar el estado en el que llegan los jugadores a esta cita esperada. Lleva muchos años pensando en el partido, además, aquí, en casa. Vamos a escucharlo. No, lo único que hay que hacer es estar bien informado y saber que este equipo es diferente a otros años. Quizá no tiene la calidad que tenía otros años, pero sigue teniendo la misma peligrosidad. Antes lo hacían por dentro, ahora lo hacen por fuera. Bueno, quizá puede ser que de lo que no están contentos es del estilo, pero yo sigo pensando que es un equipo muy peligroso, diferente, pero poniendo una posible alineación en la pizarra que pueda sacar mañana, pueden sacar una alineación de 11 internacionales, cada uno por su país. Entonces, sigue siendo peligroso. Bueno, pues faltan jugadores en el Barça, sí. Hay suficiente como para enfrentarse a un Cádiz. Yo diría que más poderos incluso, ojalá. Se lo ha pensado bastante en las declaraciones el maestro Cervera. Bueno, vamos a cambiar del deporte. Salimos un poquito a nuestra bahía. La marea blanca ha protagonizado un encierro en la sede del Distrito Sanitario. En la primera de un nuevo calendario de movilizaciones que también anunciábamos que se van a centrar en la atención primaria y contra los conciertos también con la privada. Y bueno, un récord histórico. En este caso llega a Navantia. La reparación de cruceros. Se ha alcanzado un pico de 1.400 trabajadores entre Cádiz y Puerto Real tras haber trabajado con ocho cruceros, esto desde mitad del pasado mes de agosto. Y atención, porque quienes ayudan necesitan ayuda para seguir ayudando. El Banco de Alimentos necesita voluntarios para cubrir necesidades a su almacén y distribuir. Ayuda que prestan a más de 36.000 personas, que no son pocas, ¿eh? Se ha incrementado un 30% el número de necesitados desde que desgraciadamente comenzara la pandemia. Y la consejera de Fomento anuncia en Cádiz la recuperación en octubre del 100% del servicio del catamarán. Bueno, Marifran Carazo ha informado sobre reinaudar, en este caso reanudar, los horarios y, bueno, también el número de expedientes antes de la pandemia rota y el puerto, coincidiendo con el inicio de la gestión de la nueva empresa que se llama Damas. Y vamos a hablar también, en este caso, de la consejería de Fomento, sobre el tranvía. Precisamente, Marifran Carazo decía esto. El contrato de premantenimiento avanza. Tenemos que firmarlo con Renfe. Como saben, espero que pueda firmarse en el mes de noviembre. Y eso, pues, es el último contrato y el anterior al contrato de explotación para poder poner en servicio el tranvía. No queriendo dar una fecha, puesto que necesitamos firmar esos contratos que aún están pendientes, sí puedo decir que con la infraestructura terminada y la firma de contratos, tal y como hemos indicado, su puesta en servicio se desarrollará a lo largo de 2022. Bueno, pues, el servicio del catamarán funcionando desde hace años y, hablando del tranvía, esto es lo que decía. Y también, ¿qué decía en este caso Pep Villori, presidente de Fenamix? ¿De qué estoy hablando? Bueno, ya adelantábamos la previsión por parte de los loteros de la provincia de secundar una protesta para reclamar a Loterías y Apuestas del Estado una revisión de sus comisiones por ventas. Eso ocurría ayer. Esto decía. Reclamamos la actualización de las comisiones que no se han revisado desde el año 2004. Desde el 2004. Bueno, pues, parece ser que nueva reivindicación, si la cosa no se formula de otra manera, tendrán ocasión de publicar nuevamente. Bueno, vamos a hablar de ilusión y responsabilidad para un nuevo curso universitario. Además de estos valores, en la presentación de la campaña 21-22, el rector de la UCA, de la Universidad de Cádiz, Francisco Piñaya, bueno, pues, ha destacado la mayor presencialidad y el aumento de la oferta educativa o mejorar el tema de personal docente y también de equipamientos. Y sobre el proyecto de Valcárcel, Valcárcel, lo diré bien, la Universidad de Cádiz lo sigue teniendo en cuenta para, o en cuanto, en este caso, acabe la cesión de la Diputación Provincial. El rector ha vuelto a decir, en este caso, que la universidad sigue buscando financiación, unos 40 millones de euros, para rehabilitar el edificio antes de que acabe el periodo de cesión. Y para mañana, viernes, se celebra el Día Mundial de la Investigación en el Cáncer. Bueno, pues, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer ha becado a una alumna de biotecnología, en este caso, de la UCA, para hacer prácticas en el grupo de investigación de oncología matemática aplicada a la leucemia. Bueno, pues, la Asociación Española contra el Cáncer, como digo, en Cádiz ha hecho público la necesidad también de una mayor inversión para seguir investigando. Felicidades, por cierto. Y, Ustea, el sindicato, nueva denuncia, en este caso, porque la inspección médica obliga a reincorporarse a mujeres con embarazo de riesgo. El sindicato, como decimos, lo ha denunciado ante un caso de una profesora en Algeciras. Y sobre la UCA, una más, y una más sobre el cambio de fecha para el próximo carnaval. La universidad quiere mantener la Semana Blanca por carnaval en el mes de febrero. Los responsables de esta universidad deciden que, bueno, no cambiar el calendario y recuerdan que junio es mes de exámenes, e importantes exámenes, además. Y una última. Desde hoy comienza a funcionar la planta de Amazon en el puerto de Santa María. Contará con 120 empleados fijos en la planta. Además, dará trabajo con servicios adicionales a conductores de empresas, de las empresas de reparto local. Pues empieza a funcionar, como decimos, la maquinaria de un gran volumen. En este caso, hoy jueves, desde Amazon en el puerto de Santa María. Estamos en las nueve y cuarto. ¿Qué les parece si desarrollamos algunos de estos titulares y damos a conocer otros? Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Lo hemos dicho esta mañana. La marea blanca protagoniza encierro en la sede del Distrito Sanitario. Es la primera de un nuevo calendario de movilizaciones que se centrarán en la atención primaria y contra los conciertos con la privada. Vamos a escuchar a la compañera. Sanidad pública, sanidad pública. Los representantes de la marea blanca gaditana han protagonizado una protesta en la sede del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz de la Janda, en la capital gaditana. Exigen que se garantice una atención mínima adecuada a los pacientes porque consideran que no se está prestando este servicio adecuadamente en la sanidad pública andaluza. Es una de las primeras movilizaciones de una campaña que han puesto en marcha para exigir, entre otras cuestiones, la contratación de 4.000 profesionales para los centros de salud en Andalucía, además de su apertura por las tardes, y una auditoría para confirmar la realidad de los conciertos con la sanidad privada. 4.000 profesionales nuevos contratados, eso cuesta en presupuestos 175 millones de euros. La segunda petición nuestra es que por las tardes, con plantillas nuevas, no con los mismos de por la mañana, se trabaje a pleno rendimiento para que no tengamos que derivar a pacientes a que se operen en la privada. ¿De acuerdo? Esa segunda reivindicación cuesta 175 millones de euros. Sumando los dos salen 400 millones. Bueno, pues presupuestariamente solo el concierto de Pascual supera con creces cuatro veces estos 500 millones. El planta se ha comprometido en llevar a cabo una campaña para recuperar la sanidad pública. Bueno, pues esto ocurría ayer y allí estuvieron las cámaras y los micrófonos de Onda Cádiz. Por otra parte, la Delegación Municipal de Turismo presenta proyectos por valor de 3,3 millones de euros a la primera convocatoria de Next Generation. Desde el equipo de gobierno cuestionan los ajustados plazos y, bueno, piden un mayor margen en los próximos procedimientos de estos fondos europeos. El proyecto para el Desarrollo Turístico Sostenible de Cádiz es el primer plan pormenorizado que el Ayuntamiento presenta a los fondos Next Generation. Una estrategia por valor de 3,3 millones de euros con cuatro ejes programáticos que contempla actuaciones encaminadas a la eficiencia energética, la transición a modelos sostenibles, mejoras de accesibilidad o modernización de los recursos y negocios. Un proyecto que pretende, entre otros objetivos, conforme a la convocatoria, bueno, pues conservar, mejorar y potenciar el patrimonio municipal de la ciudad, ampliar el espacio turístico de la ciudad, integrando los alrededores e interconectándola con el territorio gracias a sistemas de movilidad flexibles y verdes, rehabilitar el tejido comercial, contribuir a la economía circular, a las producciones de proximidad, entre otros, así como, bueno, pues tecnificar la ciudad, mejorar la accesibilidad universal y mejorar la monitorización de los flujos turísticos. En lo concreto, el plan incluye medidas como la instalación de pasarelas de madera en el cordón dunar de cortadura, una estrategia de mejora de la calidad del aire de la ciudad o el desarrollo e instalación de señalética turística inteligente mediante las nuevas tecnologías. Un plan ambicioso que aspira al 100% de su financiación por estos fondos europeos extraordinarios. Desde el Ayuntamiento han criticado el procedimiento que ha obligado a elaborar toda la documentación en 19 días naturales desde su publicación en el BOE. Un plazo muy ajustado para una convocatoria tan exigente como esta, según ha precisado el concejal de fomento. Lo que decía, hay muchísimas fórmulas diferentes para los mismos fondos, con procedimientos diferentes y con un tipo de procedimiento muy, muy diferente entre la de turismo y la de comercio, no tiene nada que ver. Y la información que tenemos es la que tenemos. Repito, va una propuesta a la FAM de decir que se vayan generando grupos informales, el grupo de Guasa, esto es la vida, vamos, entre los interventores para decir, oye, señor de Córdoba o de Villanueva de la Serena, ¿usted cómo está haciendo esto? Porque aquí tenemos este problema, este problema, esta dificultad va a solventar. Ya están abiertas otras dos convocatorias a los fondos Next Generation para las delegaciones de comercio y mercado de los ayuntamientos, con procedimientos y plazos diferentes a esta primera de turismo que ya han formalizado. Bueno, hemos oído antes a la consejera de fomento, Marifrán Carazo, en este caso, hablando de que a partir del día 1 de octubre será el 100% de los viajes por la bahía en el Catamarán. El número de expedientes vuelve a la normalidad. La escuchamos de nuevo, pero desarrollamos más este argumento. El próximo 1 de octubre, el Catamarán de la Bahía de Cádiz recuperará la normalidad tras la pandemia en cuanto a horarios y con el 100% de las expediciones entre la capital gaditana, Rota y el puerto de Santa María. Coincide esta fecha con el inicio de la gestión para la nueva empresa concesionaria del servicio, la firma onubense Damas. Se hace ahora a cargo, sustituyendo a la empresa gaditana Secorbus. Así lo ha anunciado en Cádiz la consejera de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio. Y que a partir de ese momento vamos a recuperar todos los servicios y todas las frecuencias del Catamarán. Marifran Carazo ha destacado las ventajas del Catamarán para la movilidad en la Bahía de Cádiz, con 6,4 millones de pasajeros transportados desde su puesta en marcha en 2006. Carazo ha asegurado que en 2022 se activará la tarjeta única de transporte para toda Andalucía, un abono que funciona ahora a nivel provincial y que en la comunidad autónoma cuenta con 2,3 millones de usuarios beneficiándose del pago unificado en los billetes de Catamarán, en el caso de Cádiz, autobús interurbano y tren, además de descuento económico. Para poder utilizar el autobús interurbano en los municipios que forman parte del consorcio de transportes que gestiona y dirige la Junta de Andalucía. Supone también el uso gratuito de los parkings para esos usuarios del Catamarán en las estaciones marítimas y supone una ventaja respecto al precio, aproximadamente un 30% menos. Las embarcaciones mantendrán el porcentaje de ocupación correspondiente al nivel 1 de restricciones contra contagios de COVID, contemplando el 100% de los asientos y el 75% de la capacidad para pasajeros de pie. Recordar que las terminales del Catamarán de Cádiz, Rota y El Puerto cuentan, además de aparcamiento, con servicio público de bicicletas para su uso gratuito compartido por parte de los pasajeros. El contrato con la nueva empresa concesionaria por 3,4 millones de euros tiene una vigencia de tres años prorrogable, aún no más. Se nos va el tiempo hoy, se nos queda en el tintero alguna que otra noticia, pero no se preocupen porque hay una programación matinal y también por la tarde donde los compañeros se reservan lo que siga ocurriendo para contarlo y compartirlo a través de la radio televisión pública. Desde Cádiz al día, mañana viernes, recuerden que habrá pleno, previsiones, nueve y media de la mañana, estaremos aquí a las nueve puntualmente incluso para, ya que es presencial, estar en directo desde allí y conocer los preparativos de la vuelta, en este caso a lo presencial por parte de los políticos gaditanos. Se quedan ahora con Ana Zambrana, Natanael Bello, Enrique Miranda, Manuel Ilemos y los compañeros de los servicios informativos. Una mañana entretenida con información y espero que también entretenimiento de ahí, que sea agradable. Venga, hasta mañana, adiós. Onda Cádiz Carnaval La radio del Carnaval de Cádiz Venía a levantar que tengo que poner café. Mamá, mamá, ¿está listo el desayuno? Sí, hijo, ya voy. Y se comiendo las dos rivas que tenéis en la... De lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente y el fin de semana completo. 92.8 FM y por internet, por Indo. Onda Cádiz Radio. Búh, 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 búh.